del 10 al 17 de marzo, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una muy buena oportunidad para conocer de cine y para conocer lo que se está haciendo aquí en nuestra ciudad, Talento Tapatío, y platiquemos con Sofía Gómez Córdoba, directora de Los Años Azules, que está concursando la película que dirigió, bienvenida. Gracias. Buenos días. Y también Ilse Orozco, actriz, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cuántos años participando en este Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Bueno, como directora es la primera vez, porque también para Ilse, y antes he tenido la fortuna de estar en proyectos, en algunos documentales, cortometrajes también, que han estado también seleccionados, y bueno, siempre hemos estado muy cerca de la Universidad de Guadalajara, porque somos, es nuestra almamata. Estudiantes que fueron. Así es. ¿Qué les parece este festival? ¿Qué les parece cómo se ha ido posicionando? Pues yo creo que ha ido avanzando mucho con el paso de los años, pues de hecho es uno de los festivales más reconocidos. Ajá. Como justo decía la directora, a nivel Latinoamérica, y es algo que trae, es un festival que trae mucha gente, que viene mucha gente de muchas partes del mundo, y llama. O sea, desde el principio del año ya lo estamos esperando, con ansias. ¿Cómo es su participación? Ustedes llegan con una película y concursan con otras películas. ¿Qué sacan de frutos de este festival ustedes? Bueno, en el caso de los años azules, hay que decir que nosotros estuvimos hace un año en una plataforma que se llama Guadalajara Construye, que es parte de la industria del festival, es una sección, digamos, que trae a muchísimos profesionales del mercado de cine en Latinoamérica, bueno, no nada más en Latinoamérica. Nosotros estuvimos en esa sección y un año después estamos estrenando la película. Concursamos por el premio Mezcal, que es cine mexicano, y también por premio Mezcal, que es un premio que reconoce el cine de diversidad sexual. ¿Cuántas películas estarán concursando? ¿Qué temas estarán concursando? Hay de todo. En el premio Mezcal, cine mexicano, hay más de 10 películas, hay documentales, hay ficciones, de operaprimistas, como es el caso nuestro, pero también de gente ya muy arraigada en la industria, muy reconocida. Hay de todos los géneros también, eso es muy interesante. Y algo muy bonito que tiene el premio Mezcal es que es un premio que otorgan jóvenes y estudiantes de todo el país. Es un jurado muy grande del que yo tuve el privilegio de formar hace algunos años y también algunos integrantes de la película y es muy bonito. Y el premio Maguey específicamente aborda temas de diversidad sexual. ¿Cómo defines la película Los Años Azules? ¿Cuáles puntitos positivos le ponemos? ¿Cuántas palomitas le ponemos? Pues es una película que habla de jóvenes, primeramente. de jóvenes que se salen de su ciudad natal y se vienen a vivir a Guadalajara. Entonces ya habla un poco de esa movilidad, de que dejas a tu familia, dejas allá tu natalidad y vienes a hacer una nueva vida, a estudiar o a trabajar o a buscar qué hacer también. Y entonces se reúnen en una casa y hablan un poquito de las problemáticas que es compartir una casa con mucha gente, con cinco personajes. Que no es fácil, ¿no? Tienes que adaptarte a las personalidades de cada quien y habla, hay un tema de diversidad sexual, hay un personaje que es gay, entonces vemos toda la historia y cómo eso influye en el vivir de la casa, en el compartir. ¿Y de las aspiraciones? De las aspiraciones, claro. Profesionales. Sí, porque son jóvenes, entonces una es bailarina, que soy yo, que interpreté el personaje de Silvia, hay una chica que quiere estudiar física y se quiere ir a vivir a Europa. Entonces cada quien tiene su meta, pero el punto es el reencuentro, qué sucede en ese reencuentro y en ese momento que están juntos. ¿Cuáles consideran que serían las fortalezas de su película para que pudiera ganar el premio? ¿Actuaciones, la historia, qué? Bueno, a mí me gusta pensar que las actuaciones están muy bien. A mí me encanta dirigir actores, creo que le dedicamos mucho tiempo a eso. Yo pienso que, claro, tengo un sesgo, ¿no? La película que dirigí, pero sí quiero pensar que es una película fresca que aborda una temática que tal vez no está tan de modo, o sea, no es una temática que hable de grandes y profundos problemas que existen en los encabezados de los periódicos, ¿no? Es una película más intimista y nosotros tratamos de abordarla con mucha sensatez. O sea, es algo que nosotros, que todos los que hicimos la película vivimos en algún punto. Aspirar a una profesión, tener una total incertidumbre de qué va a pasar con tu vida, no saber si vas a tener las oportunidades. A veces no depende de si eres lo suficiente, de si eres bueno o no, de si eres disciplinado o no. Y también de formar una familia fuera o lejos de tu familia, que es muy distinta de cómo tú fuiste educado, con gente que proviene de estatus socioeconómicos distintos. Pienso que es una película fresca en ese sentido. También es una película hecha por jóvenes, por nuevos talentos, diríamos. O sea, gente que, si bien llevamos ya muchos años trabajando en esto, hemos estado avanzando de proyectos más pequeños a más grandes. Es una película fresca también en el sentido de, digamos, una industria tan centralizada como la mexicana en el Distrito Federal. Yo creo que para la gente de entrada es novedoso, es refrescante escuchar diferentes acentos, ver lugares que no necesariamente están en la Ciudad de México o bajo la lupa de alguien que vive ahí. Esta película sucede en una casa del centro de Guadalajara, de estas que eran súper lujosas, pero que ya se están cayendo. Después de muchas décadas nadie las cuida. Que es una película donde, perdón, es una casa donde, de hecho, yo viví. Hay cariño especial. Sí, y un poco la historia está inspirada en esa experiencia que yo tuve con estas personas con las que viví en esa casa. Entonces, las locaciones, el estilo. Y además, tratamos de hacer una película que sí conecte con el público, que los personajes, nosotros los quisimos mucho y tratamos de desarrollarlos de una manera que sí produzcan empatía con la gente. Creemos que mucha gente se puede relacionar con estos personajes justo porque es una experiencia muy común. ¿De jóvenes para jóvenes y también para los papás de los jóvenes? Sí, para que recuerden ese proceso. Claro, porque digamos que los jóvenes están en una situación donde están recibiendo o recibieron educación universitaria, una aspiración profesional en ese sentido, y algunos de ellos tal vez no van a lograr lo que querían hacer, tal vez van a cambiar de profesión. Entonces, si pensamos en alguien de más de 30 años o 40 o 50 años, quizá, que en algún punto tuvo una cierta aspiración y que por alguna razón tuvo que cambiar o que resolvió una educación, que tuvo la experiencia de vivir con otras personas, de salir de su casa y de confrontarse a sí mismo a través de la diferencia con los demás, pienso que cualquier persona podría estar relacionada con eso. Ciertamente, tal vez un público de 20 a 30 y tantos años podría estar mucho más conectado, ¿no?, por la inmediatez. Dicen que el cine mexicano está pasando por uno de sus mejores momentos. ¿Esto es una apertura para lo que se está haciendo aquí ya muy local para que los chavos, los papás vayan y vean este trabajo que se está haciendo? Sí, yo pienso que el cine está atravesado por un momento muy interesante, no solo porque se están haciendo muchas más películas, sino porque se están diversificando en otros lugares del país, porque se están diversificando los temas, porque la manera de hacerlo se abarató de alguna manera. Entonces, muchas personas tienen acceso a hacer las películas de una manera que hace 10 años hubiera sido absolutamente imposible. Y creo que eso también lleva al cine tal vez a un estatus más cercano con la audiencia, que es algo que creo que todavía nos falta generar. Hay películas muy grandotas, muy comerciales, que la gente conoce mucho, pero las películas de un corte más independiente, como la nuestra, todavía no conocen esas vías para llegar a la audiencia. Si nosotros tratamos de hacer un trabajo para esa audiencia y si a la gente que la ve le gusta la película, sí podríamos decir que sería un trabajo comunitario bonito, recomendarla y acompañarnos en este proceso en el que al final todos participamos, ¿no? Como espectadores o como hacedores. Y que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara tendrá distintas sedes. ¿Podremos ver su película? Sí. ¿Dónde, cuándo? El estreno como oficial al público es el domingo en el Cineforo a las doce del día. Cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? A las cuatro de la tarde, a las doce es el sábado. Ok. A ver, entonces. El sábado es la muestra interna. La función de prensa. Ah, la función de prensa. Pero abierta al público, domingo a las doce. Por eso es a las doce. A ver, entonces nos vamos el domingo a las cuatro. Domingo, Cineforo, cuatro de la tarde. ¿Y cuándo será el día de la premiación? Que ojalá que ganemos. Bueno, la premiación es en la clausura del festival y entre la premiación y la primera función hay dos funciones más en Cinemexania, que es la plaza nueva que está en Avenida Vallarta y Juan Palomar y Aria, cerquita de la Minerva. Ahí hay otras dos funciones, el lunes y el miércoles. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer toda la película? Digo, que puede ser la cerecita en el pastel, ¿no? Un premio. Sí. Pero, híjole, de mucho esfuerzo. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, oficialmente digamos que el proyecto empezó hace diez años. ¿Diez años? Oficialmente. Bueno, no, más bien informalmente. Luego, que empezamos a juntar el equipo, tendrá unos seis, siete años y que entramos a tratar de reunir los fondos y que el equipo se empezó a consolidar como cuatro años. Bueno, pues mucho éxito. Ojalá que se prende en sus manos. Gracias, gracias. Lo más importante es que a la gente que la vea le guste. Y que la vea y que le guste. Muchas gracias. Que se identifique. Gracias, Ilse. Gracias. Gracias, Sofía. Vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias.